El amor no pasará jamás. Palabra de Dios. Hoy nosotros nos unimos a Matías y a Lucía para darle gracias a Dios. En primer lugar, por su decisión de unirse en matrimonio, porque celebrando juntos, también nosotros recibimos esta gracia de Dios y nos enriquecemos, enriquece nuestra vida cristiana. Gracias por ver el video. Queremos agradecer también por el primer encuentro entre ustedes que hace que hoy estemos aquí. Por este amor que fue creciendo, que fue madurando y que hoy ponemos delante del altar para que el Señor lo bendiga y lo enriquezca. Gracias. 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 Hemos celebrado el matrimonio y podemos ir en paz.